la gente de Pueblo Nuevo, que exige que la familia Solorzano Villanueva se retire del Poder Municipal. ¿Cómo estás Edith? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Edith, ¿tenemos un poquito de problemas para escucharte? ¿Ya me escuché? No. ¿Bueno, bueno? A ver, ahí ya te escuché bien. ¿Ya me escuchan? Sí, ahí estás, perfecto. ¿Cómo estás? Ok, buenas tardes. Los comentarios que a partir de las ocho y media de la mañana de este día, un grupo de no más de cuarenta personas llegaron afuera de la Presidencia Municipal de Pueblo Nuevo, aquí en la avenida principal, estas personas... y algunos, pues, se pusieron en la... en la entrada principal para evitar que más tarde, después de las ocho y media que empezaban a llegar algunos empleos municipales, pues, evitar el paso para estos empleados. no los dejaron trabajar por el día de hoy, hasta esta hora todavía las oficinas de Presidencia Municipal, pues, siguen cerradas. Después intentó ingresar una empleada, una funcionaria municipal, sin embargo, pues, el acceso le fue negado y, pues, tuvo que retirarse del lugar, inclusive él mismo, un agente de la Policía de las Fuerzas del Estado, pues, le invitó a que se retirara para evitar llegar algún conato en el lugar y esta mujer, pues, se retiró. Sin embargo, comentarte que estuvimos sondeando a algunas de las personas que estaban en el lugar para, pues, cuestionar cuál era la petición, de dónde venían, este, de qué comunidades, y sin embargo, pues, bueno, las personas en primera instancia se negaron a hablar con la gente de los medios de comunicación, pues, hasta que llegara su abogado, este, que nunca dieron el nombre del abogado, y bueno, hasta que este, hace unos minutos que nos retiramos del lugar, pues, el abogado nunca, nunca llegó tampoco. Sin embargo, bueno, al lugar sí llegaron el excandidato a la alcaldía por el PRD, este, al, argumentando, pues, que también estaban esperando al, el abogado para que, pues, decidiera a los, a atender a los medios de comunicación, este, excandidato en la administración, bueno, que llegué en el, en el dos mil doce, dos mil, dos mil doce, las, las candidaturas de los mil doce, Jaime Razo Otero, fue excandidato a la alcaldía por el PRD, este llegó con, con un primo ahí al lugar, y bueno, nos dio, nos dio una, nos dio una entrevista donde dice que hasta este momento, pues, han tenido diez, quince denuncias penales, en contra de quien resulte responsable, sobre todo con la familia Solórzano, por los supuestos, este, por los supuestos, este, elecciones que estuvo amañada en esta pasada elección, donde volvió a ganar, este, la lista Solórzano, por el Partido Revolucionario Institucional, y sin embargo, bueno, pues, este, pues no ha pasado nada con estas denuncias, comentan que hablaron con el gobernador pasado, Miguel Márquez Márquez, y con esta administración de Diego Sino Rodríguez Vallejo, y pues tampoco le están, este, ha, este, dado alguna respuesta favorable a ellos, ellos lo que piden, pues es un cambio de gobierno, no quieren ya a la familia Solórzano Villanueva, este, dice que también hice una petición al Congreso, tampoco hay respuesta, y que también en la Suprema, eh, eh, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y pues también comentan que han presentado también algunos, algunos recursos, un aparo, sin embargo, pues bueno, no, hasta todo esto, no ha pasado, no ha pasado nada, por eso es que ellos, este, tomaron la decisión de, a partir de ahora, hasta que tengan una respuesta favorable, las puertas de presidencia municipal van a estar cerradas al público, van a estar cerradas al público. Ahí te perdimos un poco, Edith, pero yo quisiera aprovechar, pues, para preguntarte, ¿cómo más viste tú esta, esta oposición del Ciudadanos hacia el gobierno de Larisa Solórzano? Yo sé que no es la primera vez que hay una manifestación de este tipo, desde el primer trienio que ella tuvo, había una inconformidad. ¿Tú por qué crees que continúa, entonces, Larisa en el gobierno, no? Bueno, lo que ellos, lo que ellos comentan es que, bueno, este candidato al PRD, Juan Lico, tenía la entrevista y que argumenta, pues, que la inseguridad se ha implementado. Edith, ahí tenemos, pues, tenemos problema para escucharte, Edith, la verdad es que creo que la comunicación no nos está fluyendo. A ver si podemos, creo que ya no vamos a poder aquí restablecer la comunicación con Edith Domínguez. Y, pues, bueno, ahí está esta situación. Edith, ¿nos escuchas? ¿Nos escuchas? Nosotros no te logramos escuchar, Edith, tenemos un problema de comunicación. Si quieres, te volvemos a marcar en un rato, a ver si ya te podemos escuchar mejor. Pues, sí, ahí está, perdimos la comunicación con Edith Domínguez reportando esta situación. Pues, bueno, son personas que se oponen al gobierno de la familia Solórzano en el municipio de Pueblo Nuevo. Pues, bueno, como nos menciona Edith, las puertas de presidencia municipal estarán cerradas hasta que este asunto, pues, quede ya arreglado. Hay una cierta conformidad. Y, bueno, también esperaremos si hay alguna declaración o no de parte del abogado de estas personas que están quejándose sobre el gobierno de Larisa Solórzano. Pues, bueno, mi nombre es Carmen Martínez y yo me voy a despedir de ustedes ya esta tarde. Lo invito a...